¿Qué es la agencia ambiental de los residuos peligrosos? En México, en un acuerdo con la EGPA, que es la Agencia Ambiental de Estados Unidos, hay un estudio satelital técnico-científico que determinó hace más de 10 años en el mundo dónde deben de estar las plantas de tratamiento de residuos peligrosos. En México, algo así, hay como 16 puntos de destino de residuos peligrosos. De esos 16 puntos, dos le corresponden a Hidalgo. Mira, la decisión de un confinamiento en Simapán no es una decisión del gobierno del Estado. Fue una decisión que se dio hace ya más de siete años. Se publica por el Diario Oficial de la Federación, en donde Semarnap decide, con estudios que además están convenidos con organismos internacionales, ¿cuáles son los puntos geográficos en donde se pueden instalar plantas de tratamiento de residuos? A nosotros se nos acerca la Secretaría de Desarrollo Económico en el año, finales de 2002, principios de 2003, Secretaría de Desarrollo Económico de Hidalgo, que en aquel entonces estaba Claudia Ávila como secretaria. Nos invitan, digamos, a invertir en el Estado. De ahí iniciamos un proceso de dos, tres semanas, en los cuales la Secretaría de Desarrollo Económico nos lleva a varios sitios en el Estado donde ellos consideran que podría darse ese tipo de proyectos. A partir de ahí, ya lo que se hace es contacto con la Presidencia Municipal y con el Gobierno Municipal de Cimapán, y ya localizando un terreno con el ejido, en este caso el ejido, bueno, podía haber sido una pequeña propiedad, pero el ejido que nos está acogiendo de alguna manera y que es donde está situado el proyecto. Yo sabía que se estaba construyendo una empresa, pero nunca, o sea, hasta que entré como regidora me metí de lleno a ver qué era, que era un confinamiento, qué era lo que se iba a hacer y todo, y la gente nunca protestó en lo absoluto. ¿Quién te informó que era un confinamiento? A nosotros nos hicieron, en una asamblea, en una sesión, nos informaron de que estaba construyéndose esta planta y que iba a aportar recursos para hacer un camino y los beneficios que iba a traer en cuanto a empleos que iba a generar. Entonces, de ahí nosotros nos enteramos, nos invitaron a conocerla a España, en este caso yo salí seleccionada para conocer a la planta en España. A mí el proyecto me pareció muy interesante, me pareció muy bien y mi opinión, en cuanto estuvimos allá, le dije al presidente, al de la empresa, que pues a mí me hubiera gustado que llegando a Simapán se hiciera una información masiva. No, pues sí se consultó. La consulta pública sí se dio y que el expediente estuvo siempre a nuestras órdenes. Y aquí en Simapán, ¿a cuánta gente más o menos le habrán informado? Aquí en Simapán, pues se hizo una reunión fuerte en el bachiller. ¿Fueron las autoridades municipales sobre defensa al colegio de bachilleros? Fueron cuando yo los llamé, cuando yo solicité la información. Ni antes ni después se presentaron. Solicité a la Semarnat una entrevista o que nos vinieran a dar una conferencia. No tengo la fecha exacta, pero fue a principios de mayo, cuando ellos nos vinieron a dar esa conferencia. Convocamos a las autoridades federales en el estado, Semarnat, el doctor Leonel Lozano y a Profepa. Y ellos acudieron junto con el presidente municipal al primer foro informativo que fue llevado a cabo el 28 de junio. Aún así, la empresa, bueno, en los medios evidentemente se han publicado mucho de diversas opiniones. A nivel de presentación, nosotros hemos hecho ya directamente más de 30 presentaciones en el municipio de Simapán, en distintas localidades y distintos grupos. Hemos recibido ya casi como 30 visitas también a la planta de distintos grupos escolares, particulares de Simapán y de otros municipios. Pues la parte de difusión se ha hecho por parte de la empresa. Pensamos a un nivel razonable, todo es mejorable. Todos los días salen spots, salen que es buena la planta, que no se deje engañar la gente. Entonces. La geomembrana se hace para contener ácidos, bases, es decir, líquidos agresivos. La idea es cómo le damos a la geomembrana a su mayor cantidad de vida útil posible, pues evitándole el sal en contacto con ácidos y con bases continuamente. ¿Qué haces para evitar eso? Pues tú lo pones en un sitio de confinamiento donde primero va a estar aislado por la parte inferior para que no, aunque llegara a escurrir algún tipo de partícula de plomo, no va a llegar a ningún lado porque hay una capa impermeable. Y en el fondo del vaso hay un sistema de extracción de ese líquido, de ese elixiviado que se llama, que va sacándolo constantemente. ¿Para qué? Para que nunca esté en contacto continuo el agua con el contaminante. El vertedero está planeado para que la depositación sea a cielo abierto. Entonces, ¿qué pasa si viene una temporada de lluvia importante? Está protegido perimetralmente para que no entre agua, punto uno. Y punto dos es, está preparado para evacuar todo el líquido que entra y llevar una planta de tratamiento, que es parte del proyecto, es una planta de tratamiento de elixiviados, que es una planta de tratamiento de escurrimientos, podríamos llamarlo de alguna manera. Digamos, son tres accesos al sitio donde está la planta. Yendo de Ixmiquilpan a Simapán, o de la carretera panamericana que viene de Tamazunchale a Simapán, o bien de la presa de Simapán hacia Simapán. A nivel externo, evidentemente, la primera responsabilidad es del transportista autorizado. Como nosotros somos los únicos que vamos a autorizar vehículos a entrar en la planta, vamos a tener el control absoluto de qué vehículos entran y qué vehículos no. Y si un vehículo llega en malas condiciones, no va a volver a trabajar con nosotros. Vamos a intentar que nunca lleguen y que si una vez llegan, pues bueno, ese vehículo no vuelva a trabajar con nosotros. ¿Por qué no puedes estar en la planta? No puedes estar tampoco permitiendo, si fuera el caso, es que un grupo ajeno al Estado de Hidalgo, que viene y golpea con piedras, y que politiza y representa a un partido político de izquierda, pues trate de hacer una novela de cosas que científicamente el señor no está preparado para manifestar. El movimiento de Unidos por Simapán entonces convocó a la población, empezamos a difundirlo entre la gente, llegamos a la conclusión de que no debíamos permitirlo bajo ninguna circunstancia. No estamos tranquilos, francamente no estamos tranquilos, porque desde el momento que se dijo eso, pues no está tranquilo. En primer lugar quiero decirle que son desechos industriales, no son desechos tóxicos, ni radioactivos, ni infecciosos, ni explosivos. A nivel personal estoy de acuerdo con la idea general, digamos, de lo que hay que hacer es no generar residuos. Totalmente de acuerdo. Ahora, la realidad actual es que el problema lo tenemos ahí. Es decir, la tarta de los 8 millones de toneladas de residuos peligrosos está ahí. Mientras la eliminamos o no, ¿qué hacemos con esos residuos? No tenemos políticas públicas que obliguen a las empresas a ser empresas socialmente responsables y que se vuelvan gestionadoras de sus propios recursos. La política en México, por ejemplo, responde a la pregunta, ¿qué hacemos con los residuos peligrosos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!